estoy ocupado, es que como que se descompone el coche disculpe señorita, usted viene con el coche? muy bien, saludos a tu esposa que si la mujer te manda la chingada de tu casa te vas en el carro si papito, como estas? no recuerdo como se llama tu canal, pero si te sigo hace rodada no hola amigos, como estan? tira la bola hijo, vamos a la bella ciudad de Toluca nos invitaron nuestros amigos de autos antiguos aquí vemos al pandita de seguridad luciéndose con su chamarra Yamaha y su moto Ducati pues aquí vamos amigos, probando también el micrófono de la 360 traemos hoy a Lucy porque vamos a utilizarla para la próxima semana no, no, dentro de 15 días vamos a ir con Erickson Arias de Full Gas a Tres Marías cuando sea el World Trade Center vamos a ir el dominguito vamos a andar por allá también quiero avisarles que vamos a estar en el World Trade Center del 24 al 27 de noviembre ahí nos vemos amigos a este le llevamos unos super stickers vamos a estar con la bandita de Motolandia con mi clon vamos a estar en el stand de Motolandia ya les avisaremos que día sábado y domingo vamos a estar con precisión para llevar unos regalitos unos stickers unas gorras también vamos a estar con nuestros amigos de Ipon Aceites vamos a estar en estos dos stands en este fin de semana del World Trade Center en la Expomoto 2022 ahí nos vemos amiguitos cuídense mucho y bueno esto está hecho por idiotas profesionales recuerda si quieres si quieres andar a una velocidad violenta a la velocidad de terror hazlo en una pista segura ese es el lugar idóneo para hacerlo y muy bien amigos pues ya saben suscríbanse al canal vayan al taller Nitro Interceptor para hacerse motocicletas de niña o mujer pasemos la prueba y error desde que llegan chequeamos que todo esté en orden en muchas ocasiones hago yo esa prueba la prueba de calidad cuando entra la motocicleta y cuando también se va la probamos para que se lleven una reparación de alta calidad que onda queridos amigos pues hemos llegado aquí al estado de Toluca ¿a dónde estamos pandita? en el estado más choricero 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 ahorita me gusta más el chorizo verde ¿a ti te gusta con venas o sin venas? en papas o en barras ok bueno amigos hasta se la saben suscríbanse al canal Nitro Interceptor a Instagram también Facebook y también suscríbete aquí en YouTube nos vemos del 24 al 27 de noviembre en la Expo Moto World Trade Center ahí vamos a estar con los amigos de iPod los aceites iPod aceites muy chidos ¿verdad pandita? así es una tecnología francesa permítame tantito despierta cabrón vamos a estar con nuestros amigos de iPod lubricantes iPod lubricantes vamos a estar echando cotorreo y también en Motolandia vamos a estar también con nuestros amigos de Motolandia preparados por redes sociales vamos a estar sábado y dominguito les vamos a avisar en qué horario vamos a estar en sus stands con un despertó de aire ¿verdad? algo muy aerodinámico aerodinámico con todo lo que tiene de resistencia resistencia algo aerodinámico tenía que tener pero al final de cuentas tienes el claro ejemplo de que si la mujer te manda la chingada de tu casa te vas en el carro yo quiero verlo manejando queridos amigos estamos aquí con nuestro amigo Israel Cruz él nos va a presentar el día de hoy un super Impala ¿qué modelo es tu automóvil papito? el de mi papá es 1971 ¿ese tu papi? ajá es de la casa oye muy bien ¿y cuántos años tienen con este automóvil? este apenas llevamos dos años va para tres ah ok oye ¿y has tenido algún problema con tu esposo por mantener este automóvil? ya nos acabamos de decir todo la van a dejar fuera pero mira se puede ir en este superbocho ajá lo atiendo lo atiendo más al carro que hay a ella o sea que pues es mentira es un V8 ¿verdad papi? es 6 V6 ah ok no es 6 en línea ok máquina 292 máquina 292 es estándar con seis velocidades con tres velocidades al volante ese es un maravilloso impala y bueno estos lanchan de lo lindo o sea vas con una comodidad impresionante son seis pistones ¿verdad? y por eso se les dice que es un motor en línea muy bien saludos a tu esposa y aquí tenemos también un chip GIO aquí tiene también su pala para enterrar a sus muertos ¿verdad? así como van matando van los más enterrando ¿no? lo más curioso de este auto ok el motor de los limpiaparabrisas ah su motor es como de licuadora o qué tipo es un motor manual ah ok ok sí es correcto es correcto ahí está el motor manual ¿verdad? es motor de changuito de changuito de changuito a ver changuito muevele changuito ahí vamos tiene que tener coordinación ajá son cuatro por 16 18, 20, 24 velocidades para arriba y para abajo y tres reversas tiene también también son manuales ok ok perfecto dependiendo de la lluvia pues tienes que darle hay que darle sí, sí, sí tienes que hacer buen como hacerte unas aquí practicas tus chairas aquí con esos limpiadores como podrán ver y bueno trae llantas nuevas eh y pues se ve que nunca lo prenden porque trae hasta el escape está pintado me imagino que lo van a empujar para subir en una plataforma no? no creo ahí se ve como muy de guerra güey pero es que miren el escape no se ve que quemado güey hasta brilla bueno sí ya lo prendieron pero tal vez no lo traen aquí funcionando y es marca Ford venga o sea tres palancas de velocidades sí, exacto ¿qué es la palanca de YouTube verdad? sí, papito ¿cómo estás? no recuerdo cómo se llama tu canal pero sí te sigo hace rodada no a ver gatínale ¿quién eres? a ver ¿qué hago? si tienes moto una moto deportiva si no me equivoco es correcto pero no recuerdo bien pero no recuerdo bien el nombre ¿en serio? tiene dos llantas la moto ¿no? no, en serio no, no, no te equivocaste de canal no, no ¿cómo te llamas papito? José Vásquez aprovecha aprovecha para saludos papi nitro interceptor claro perdón, perdón perdón no, pero hiciste trapa güey la idea de mostrarse soy muy seguidor tú y yo me encantan las motos entonces uy, sí, claro sí te sigo pero no sé quién eres chale ¿de qué es el que más te gustó de aquí? el de Hot Wheels Legends definitivamente ah, Hot Wheels ¿dónde está? sí que está conmigo ah, ahí está es cierto ya lo estamos viendo hubo un evento de Hot Wheels y este hicieron un carrito ¿no? es correcto platícanos la historia por favor bueno, cada año Hot Wheels hace premiaciones para vehículos entonces el ganador fue este es una está montado sobre un Charger Super V 2009 entonces Charger Super V 2009 ah, ok el coche es moderno pero todo al exterior está fabricado en lámina en lámina ok, y a mano sí, sí, sí ok, está muy bonito el coche ¿me cuesta una foto contigo? claro que sí las que gustes pandita ¿qué estás viendo pandita? estoy ocupado es que como que se descompuso el coche ¿qué le ves al coche? no sé no, al coche haz un lado por favor niña, niña hazte para ver el coche señores vengan por su hija por favor me siento rompiendo aquí la transmisión oye, ¿qué onda con tus amigos? pero bueno ¿estamos grabando? sí, estamos grabando sí, estamos grabando bueno, como nos platicó nuestro amigo suscriptor del canal estamos aquí con el ganador 2022 del Hotwood Legends y se llama Bucky el que ganó Saki Saki Garage ah, Saki Garage es el que decía Bucky pero bueno ahí va ahí va es este, amigos lo presentamos ya viste Hotwood Legends ganador 2022 atlético también que buena onda está chido muchísimo oye a ver ¿te puedes hacer un lado por favor? déjanos grabar por favor gracias niña wow qué maravilla oye qué bonito hermoso precioso flavioroso con ojitos de bebé qué buena onda otra vez tú quítate por favor déjanos ver el coche ay cómo estorban aquí en este evento por Dios esa suspensión otra vez tú no puede ser ya córtale ya córtale oye este coche viene con la chica viene con muñeca integrada disculpe señorita usted viene con el coche sí viene parte con el coche usted salió también en el Hotwood Legends también ah muy bien también también viene con mi amor mi amor es mucho gusto mi amor casi siempre vemos unas hawaianas pero yo no he visto una muñeca que hable es increíble también me muevo a ver mi amor párate tantito ay ve nomás esos interiores ay perdón perdón que bueno que se quitó oye muchas gracias por bajarte del coche ya lo podemos observar perfectamente tenemos aquí a nuestra amiga Janet ¿cómo estás Janet? bien chicos ¿cómo te la estás pasando? increíble muy bien un calor un poco de calor así un poquito complicado el calor el calor de la chingada como Janet doble A doble E un clásico de altura no sabe no sabe no sabe oye pero por qué te tardaste tanto en comentar un clásico de altura porque tú siempre me pones nerviosa siempre me haces decir pues manden besos a mis amigos por favor también besos a ustedes vámonos véganse acompañados ya no puedo subir ya me puedo subir perfecto ahí está tú qué onda somos del terror de Toluca un ratito estuve motocicleta muy bonito mis respetos para los bikers pero por destino ya seguimos bueno de hecho siempre nos han gustado los coches musculosos puro V8 en un momento agarré la moto tuve varias la que más me gustó fue una Suzuki 1491 entonces dije ya llegué a 190 en la carretera de Acapulco y dije hasta aquí ya hasta ahí ya llegué mi límite y dije adiós hoy trajiste un automóvil aquí a exhibir sí pero bueno traje la camioneta de mi esposa ah ok porque el coche que yo tengo lo estoy restaurando ok oye ya has tenido algún problema con tu esposa por el automóvil que tienes no bueno un saludo para Rose y aquí estamos con nuestro amigo y espero que y gracias a ella y espero que todas las esposas comprendan nuestro hobby tanto dentro del motociclismo que no es caro que no es caro no quita tiempo tampoco quita tiempo la pregunta que tenemos aquí te ha metido en algún problema el tener tu coche con tu pareja por supuesto que lo importante es la comunicación lo importante es hablar y decir yo obviamente a mi pareja le digo este coche me costó 45 mil pesos ojalá el día que no estemos aquí o que no estés aquí no lo venden lo que le dijiste un mensaje quieres dejar un mensaje a tu mujer a mi mujer le voy a dejar un mensaje y es el coche me costó 45 mil pesos estamos hablando de euros claro estamos hablando de euros muchas gracias y muchas felicidades a la orden hermano gracias gracias la cállate wey eric me está preguntando un tema que es muy importante para esas personas que están comenzando con un proyecto saben que si tienen un proyecto hagan ese proyecto como a ustedes les guste si ustedes les quieren meter RIN 20 RIN 16 no se vayan a lo particular en el caso de la especa original disfruten sus coches yo varios coches construí para llevarlos a exposiciones de altísimo nivel y siempre me quedaba un poco corto hoy día este coche lo que hice fue crear un auto para mi un auto que yo pueda disfrutar no para las demás personas y es ahí donde encontré la satisfacción más grande entonces los invito para eso que hagan el vehículo que ustedes quieren como ustedes quieren oye ya se subió un carnal allá a tu coche vamos allá cabrón si brojas o sea si este perfectamente vengo un video un 82 y voy cómodo si te dejo preparado ahí te dejo preparado que está con chela ya te dejo cuenta que el Star lo traes del lado izquierdo es correcto el Star está del lado izquierdo es que es para absurdos es correcto bueno ya te dejo cuenta que el otro día nos metimos a un Mini Cooper a un Mini Morris ok pensando que no me iban a sacar y perfecto buena ok a ver el lejazo eso frente lo dice todo claro claro por supuesto el dueño orgulloso de la peli si contento nada más mucho cuidado porque los auriculas salen muy carros todavía tenemos mucho cuidado con eso ah miren nada más que bonito carro también excelente rápido oye papi una pregunta rápida tu esposa tu familia te ha dicho algo por tu automóvil no has tenido problemas bendito sea Dios no te una excusa apoyo total ah verdad creo que no es cierto oye porque de los coches son tan mentirosos ok ese carro me comenta que es viajero o viajero viajero con mi esposa como que le dudo un poquito si salimos una o dos veces al mes a las rodadas acabamos de ir a Querétaro a la Sierra Gorda a Pachuca en febrero fuimos con el amigo Cristian a la rodada de Guadalajara y Tequila fuimos también a Marabatillo o sea es un 30 kilómetros el cochecito si ya ya que te ha gustado ay ay otra vez tú otra vez tú bueno amigos ahí estamos en contacto cuídense mucho ya los esperamos en Nitro Interceptor taller a la velocidad del taller oh pendejo en ese super video tengo verde a la velocidad del terror ah ya nos vemos otra vez amigos gracias por haber estado en el super maravilloso video si bueno ya cortale cortale vámonos a la velocidad del terror de Munimoto no Munimoto no we Motolandia bueno saludos a toda la banda de Munimoto saludos a Munimoto saludos a Motolandia saludos saludos a mi abuelita pues bien ya les decimos adiós y hasta pronto hasta luego nos vemos en el centro cultural mexiquense y bien para recordarles que vamos a estar en el World Trade Center estos días expomoto amigos expomoto amigos del 24 al 27 de noviembre octubre noviembre verdad con la banda de Motolandia y también con la banda de iPod iPod lubricante iPod lubricante ahí nos vemos les llevamos unos super gorros unos super stickers recuerda también suscribirte al canal y visitarnos el TikTok Instagram y todas las plataformas donde aparecemos como Nitro Interceptor vayan al taller Nitro como siempre gracias por haber estado sobrinos les mando un fuerte abrazo gracias por habernos acompañado es un super maravilloso video a la velocidad del pinche terror vámonos chao chao